Un gobierno en acción. Economía. En los mercados de capitales internacionales y colocó 2.500 millones de bonos globales. La operación fue liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas con la finalidad de financiar aproximadamente el 62% de las necesidades de financiamiento del presupuesto general del Estado, que se estiman en 4 millones, que incluyen amortizaciones de deuda por un monto aproximado de 1.708 millones y el resto para el financiamiento de inversiones públicas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entregó al Ministerio de Economía y Finanzas equipos tecnológicos para el fortalecimiento y modernización de la Dirección de Presupuesto de la Nación. El director de presupuesto, Carlos González, manifestó que Panamá implementará la metodología de presupuesto basado en resultados para poder determinar los resultados de los recursos que se asignan a cada institución.